En la intensidad De la callada noche Se escucha el murmullo Del cálido viento Me parece que fuera Un reproche del tiempo A mi soledad Convertida en tormento Aún sin conocerte Adiviné tu hermosura Tu incomparable belleza Y esa linda figura Al sentir tus caricias Se iluminó mi vida Haciendo renacer Esa ilusión perdida Soberana emperatriz Que a mi alma cautiva Vibración de sonatina Y de mirada altiva Porte de maquizal Melodía que fascina Poetiza incomparable Que me hechiza Y me domina Música Música En la intensidad De la callada noche Se escucha el murmullo Del cálido viento Me parece que fuera Un reproche del tiempo A mi soledad A mi soledad Convertida en tormento Aún sin conocerte Adiviné tu hermosura Tu incomparable belleza Y esa linda figura Y esa linda figura Al sentir tus caricias Se iluminó mi vida Haciendo renacer Esa ilusión perdida Soberana emperatriz Soberana emperatriz Que a mi alma cautiva Vibración de sonatina Y de mirada altiva Porte de maquizal Melodía que fascina Poetiza incomparable Que me hechiza Y me domina Poetiza incomparable Que me hechiza Música Y me domina Y me domina Música